Cass Hosterhuis nació el año 1951 en Amesford, Países Bajos, ubicado en el norte de Europa. Al terminar la preparatoria ingresó a la Universidad Técnica de Duft en el año 1970 y comenzó a estudiar arquitectura hasta 1979, que terminó sus estudios como bachiller. En el 87 enseñó en la Escuela de Arquitectura de Londres y en el 88 trabajó en el estudio de Theo Banten-Tazsburg en la ciudad de París, Francia. En el año 1989 inicia su propia firma con el nombre de Cass Hosterhuis Architects. En la década del 90 fue invitado como conferencista para realizar clases de pequeña duración, charlas y talleres relacionados con el diseño paramétrico y programas digitales sobre el modelado 3D. En el año 2000 enseñó un taller de métodos de diseño digital en la Universidad de Delft. Desde ese mismo año lidera un grupo de investigación con 12 personas denominado Hyperbody, un centro de inteligencia dedicado a investigar sobre arquitectura dinámica e interactiva y también como director de Protoss Space Laboratory. Después de 15 años, Hosterhuis renombró su estudio con el artista visual John Lennard, con el nombre de ONL, The Innovation Studio. A sus 66 años trabaja muchos programas de modelado que permiten facilitar el proceso del diseño paramétrico. Pero, para entender la base del trabajo de Cass, es necesario entender primero el concepto de diseño paramétrico. El diseño paramétrico es un proceso basado en algoritmos que permite la expresión de parámetros y reglas que juntos definen la relación entre los elementos del diseño. Lo que esto quiere decir es que se presenta un patrón a lo largo del diseño, el cual puede ser alterado de infinitas maneras para conseguir el resultado formal deseado respetando los parámetros definidos. La base para realizar estos procesos paramétricos es mediante el uso de código, como se ve en la imagen del lado izquierdo, lo cual requiere un conocimiento de dicho lenguaje. No obstante, existen programas como Grasshopper que permiten expresar de una manera gráfica el lenguaje en código, permitiendo hacer uso de esas herramientas sin necesidad de tener conocimientos, alguno de cómo usar el script. Lo que se ve a la derecha es exactamente lo mismo que la imagen de la izquierda, solo que expresado de una manera gráfica y amigable. Aquí se observa un ejemplo de lo mencionado anteriormente. ¿Cómo es que se llega a un resultado formal? Mediante el manejo de parámetros. Ahora que con suerte ya se tiene en claro lo que es el diseño paramétrico, podemos pasar al desarrollo de la firma de Cass, ONL, la cual se basa enteramente en lo paramétrico. ONL de Innovation Studio inició en el 89 con el nombre de Cass Foster Hughes y en el 2004 experimentó un cambio de nombre para pasar a una etapa digital que apunta hacia los proyectos del futuro. El estudio se encuentra al suroeste de Países Bajos, en el distrito de Robinson. Posee proyectos en Europa, Asia, Medio Oriente y Oceanía. ONL especifica en su página web que su misión como firma es poner la conectividad en lugar de la separación funcional, relatividad tecnológica en todas las fases y áreas del proyecto, darle un reenfoque a la arquitectura para la demanda que existirá en las siguientes generaciones, impulsar un cambio en la industria de la construcción, reemplazar los bloques que se usan actualmente por unos nuevos y fabricar nuevas piezas y elementos que puedan ser usados en ellas. Como se puede observar, todos los proyectos de ONL son paramétricos, por lo que siempre utilizan programas como Grasshopper para definir la forma y ayudar a la estructurización y producción de las piezas con las cuales el proyecto tomará forma en la realidad. Uno de los primeros proyectos paramétricos que Cass realizó es el Water Pavilion, en el 97, el cual comenzó su diseño netamente de forma computarizada. El año pasado, en su blog personal, el arquitecto menciona que compartió un video de un enjambre de pequeñas aves, el cual mostraremos a continuación. El video tuvo un buen alcance en redes sociales y la gente lo calificaba como hermoso. Esto llamó la atención de Cass, lo cual lo llevó a crear un término, arquitectura enjambre. ¿Cómo es que el grupo de aves se moviliza de una manera tan continua y perfecta? Simple, cada ave ejecuta un papel individual dentro de la bandada, funcionando como un parámetro. Si es que un ave se mueve para un lado, entonces otra va a reaccionar de una manera determinada y va a seguir el patrón. De esta manera es como Cass relacione el enjambre de las aves con el Water Pavilion. Para definir las relaciones geométricas exactas, usó el diseño paramétrico de tal manera que toda la estructura, a pesar de estar compuesta por elementos individuales, funcione como un solo organismo, al igual que en la bandada de aves.